Quiero empezar esta historia contándote un poco sobre mi familia. Somos una familia muy unida, donde cada uno, con su gracia y experiencia, aporta un poco de alegría. Donde la personalidad y las características propias se respetan. Y donde todos somos importantes porque mantenemos un equilibrio en el proceso de aprendizaje de la vida. Nací en Montería, Colombia, y me mudé a Barranquilla a los tres meses. Allí crecí en un ambiente lleno de amor. Mi familia tiene cinco miembros, mi papá, don Fabio Legarda, mi mamá, Patricia Liscano, mi hermano, Fabio Andrés, mi hermana, María del Mar, y yo, la más chiquita de la familia, Daniela. Siento que todos nos amamos tal como somos, y el amor y apoyo de mi familia son la base de mi fortaleza. Ellos siempre han sido lo más importante en mi vida. Ser la menor de tres hermanos es una condición que siempre me ha gustado y no la cambiaría por nada del mundo. Por ejemplo, uno de los primeros recuerdos que tengo de cuando aún era bebé es haber estado siempre en los brazos de mi mamá, mi abuelita o mis tías, observando el mundo que me rodeaba desde la altura de su abrazo. Desde ahí arriba podía ver a mis hermanos jugando o corriendo. Siempre los buscaba y los encontraba al lado mío jugando juntos y sonreía al verlos saltar. Creo que en ese entonces me sentía como el sol con los planetas, pues todo el mundo giraba alrededor mío en un juego interminable de sonrisas. Debo admitirlo, ser la menor tiene grandes ventajas. La gente me sonreía, me mimaba, me peinaban y me servían deliciosas compotas con sabor a pollo o manzana. Y de verdad, el hecho de estar tan cerca de mi mamá, mi abuelita y mis tías me dio cierta seguridad, tranquilidad y serenidad. Estoy convencida de que nací para ser la menor de la familia, pues incluso hoy en día, que ya soy adulta, me gradué de la universidad, tengo una especialización, dirijo empresas y algunos proyectos y cuento con millones de seguidores en redes sociales. Tengo que confesar que me siento muy cómoda sabiendo que siempre seré la pequeña de mi casa. Yo creo que los hermanos menores tenemos características muy particulares, pues recibimos las experiencias, los logros, las lecciones y los golpes de nuestros hermanos mayores. Es decir, somos observadores pequeños y despreocupados que, desde un cómodo balcón, miramos el teatro de la vida de la familia entera. De esa forma, aprendemos millones de cosas que nos impiden repetir algunos de sus errores y agudizan nuestro juicio. Modestia aparte, creo que gracias a este trabajo de vigilancia y aprendizaje, los hermanos menores tenemos bastante sabiduría familiar. Sé que en algunas familias continúan tratando a los hijos menores como bebés, aunque sean adultos, pero realmente creo que podemos ser muy útiles si nos escuchan, pues somos como esponjitas y vamos absorbiendo todo lo que pasa a nuestro alrededor. A los tres años, me bajé de los brazos, tal vez cansada de estar cargada, y me uní a los juegos con mis hermanos. En ese entonces Fabio tenía nueve años y María seis, y nos gustaba jugar desde que iniciaba el día. Recuerdo que cuando nos servían el desayuno, la mesa del comedor se convertía en una sala de discusión, en donde el tema era a quién le habían servido más frutas o más jugo. O sea, todos teníamos que tener la misma cantidad o habría pelea. Por esa época, a Fabio le dio por decirme que él era un mago que podía hacer desaparecer las cosas. Y aunque yo en el fondo sabía el resultado, siempre le decía que sí cuando me preguntaba si quería que hiciera magia. Entonces, él tomaba una de las galletas de mi plato de desayuno y la colocaba enfrente de mí, y luego me decía, repite conmigo, abra cadabra patas de cabra, y yo le hacía caso. Después me decía que cerrara los ojos y me pedía que soplara. Yo soplaba, y cuando abría los ojos, ¡oh, sorpresa! La galleta había desaparecido. Yo miraba a Fabio y lo veía reírse, atragantándose, mientras María festejaba alzando los brazos y diciendo, ¡magia, magia! Recuerdo que los miraba desconcertada, con los ojos chiquitos y un puchero dibujado en la boca, y después llegaba mi grito más alto. ¡Mamá! ¡Se comieron mis galletas! Mi mamá llegaba de inmediato y los regañaba o simulaba castigarlos. Ellos corrían por toda la casa para que no los alcanzara, y yo continuaba sollozando. Pero la verdad es que verlos correr me hacía sonreír. Cuando eres la más pequeña de la familia, muchas veces no te incluyen en los juegos porque eres muy chiquita o muy llorona, y por eso, aunque este juego se repetía todos los días y siempre terminaba en gritos, me encantaba jugarlo.